Y otra más de San Valentín, este jovencito que está viendo en pantalla se le declaró a su maestra el Día de San Valentín. El estudiante de secundaria en Sinaloa se armó de valor y aprovechó la celebración del Día de San Valentín para declarársele a su maestra. Las imágenes de un video fue compartido en redes sociales y muestran a este menor de edad, quien lleva un ramo de rosas blancas y una cajita de dulces. Lo acompaña un amigo que sostiene una cartulina rosa con la frase, maestra, ¿quiere ser mi novia? La maestra, por supuesto, rechazó inmediatamente la declaración del menor, diciéndole que no y además que era su alumno, a lo que éste respondió, no pasa nada.